Sí, sí, todo va según lo previsto, sufro la chineza. Con la separación de los Manolos, no solo me he quedado con toda su audiencia, también me he quedado con el bar. Claro que sí. Y ahora viene la segunda parte del plan. ¡Hombre, Leo Messi! Bienvenido, el primer cliente de mi bar. Claro que sí, qué honor tan inesperado. Pero sí, estoy aquí porque vos me invitaste. Y ya, 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 es que quiero que probes todos mis platos. Mira, tenemos el menú becario, tenemos el menú libertinaje, el menú de El Minuto de Gloria, y también tenemos el menú Rafa Benítez. Que son todos los platos anteriores juntos. Bueno, la verdad es que no tengo mucha... No, 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 Leo, no, 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 Leo. Siéntate, siéntate. Es que quiero que probes mi plato especial. Mira, mira. Viene súper bien para los ambitores. ¿En serio? ¿Podré volver a jugar? No, Leo. Ese plato podría estar envenenado. Yo lo voy a probar por ti. No, Luisito, no, no quiero que te pase nada. Lo que debíamos hacer es que lo tomase alguien que nos importase un carajo. Ei, nois, què passa? Què? Què feu? Ah, pues mira aquí, comiendo unas albóndigas. Ah, molt bé. ¿Querés una? Doncs sí, encara no he sopat. Escolteu, jo amb aquesta música no puc menjar, eh? Mmm. Mmm. Bastant bonic. Ui. Ha, 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 ha. Has quedado decapitano. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.